La actitud sospechosa de un hombre de 67 años de edad alertó a la patrulla del cuadrante de Medrano, sector Viento Libre y al solicitarle un registro corporal, le hallaron en sus bolsillos 30 gramos de base de coca el cual se presume pretendía entregar a los expendedores de ese sector las acciones de control, el tráfico de estupefacientes desarrolladas por la policía en el municipio permitieron dar con la captura en las últimas horas de este adulto mayor conocido como José este hombre al parecer es utilizado por organizaciones delincuenciales para transportar el estupefaciente a los expendios capturado fue dejado a disposición de la fiscalía URI en turno por el delito de porte, tráfico y fabricación de estupefacientes